Hola, hola, qué bueno que me permites acompañarte un ratito, si me permites, no más de 15, 20 minutos. Quiero platicar contigo de algo, así como titulé este Facebook, esta transmisión, que espero que te sirva, que espero que alguien que me está viendo ahorita, por casualidad de repente vio la notificación de que estoy en vivo, y me vas a decir, eso es lo que necesitaba escuchar, eso es lo que quería escuchar. Te prometo que estos minutos que preparé en este día, en donde estoy en el hotel, que vengo cada fin de semana a hospedarme para transmitir el programa Hoy y Mañana, mi segmento, que me toca a las 10 de la mañana, hora del Centro de México, he llegado a la conclusión de que al paso del tiempo se aprenden dos cosas fundamentales en esta vida, y si las aprendes bien, el sufrimiento va a ser menor, porque mucha gente está sufriendo ahorita, ahorita todos, muchos andamos muy sensibles, no sé si te has dado cuenta que toda esta semana la gente ha andado un poco más sensible, bueno, no puedo generalizar, hay gente que no, pero sí como que esta, pues que por la pandemia, que por una cosa, que por la otra, que porque no me contestó, que porque me ignoró, porque te dejó en visto, que porque se enfermó tal o cual persona, o sea, sobran las razones por las cuales, pero al paso del tiempo he llegado a la conclusión de que se aprenden dos cosas que te van a evitar mucho sufrimiento, de esto te voy a platicar en estos breves minutos, que te pido que te quedes conmigo, te saludo con todo mi cariño, a ti también, Jaqueline, gracias a Bonita Guerrero, a María Figueroa, a Nancy González, a Linda, saludos para ti Gabriela, Leonor, Yanisa, María Soledad, Aurora, Mirna, muchas gracias, gracias por sus likes, Corina Cooper, saludos, bueno, pues que aprovechemos de algo este domingo antes de que te duermas, con las dos cosas que estoy seguro que te van a evitar mucho sufrimiento, lista, ahorita sigo saludando, gracias Rosy, gracias Griselda, gracias Margaret, ahí les va, gracias por todos los corazoncitos y por todos los likes que me están poniendo, muchísimas gracias, de todo corazón los agradezco mucho, ahí les va, el primer aprendizaje que te va a evitar mucho sufrimiento, se va a oír bien raro, pero te juro que lo vas a entender, que al paso del tiempo te das cuenta que la vida es para equivocarse, que el amor es para sanarte y que solamente la gente que te quiere está para quedarse, la gente que verdaderamente te ama se queda, quien no termina por irse y no te sientas, no te sientas la víctima, si entras en victimismo sufres, bienvenido al aprendizaje llamado vida, ahora te dije, empecé la frase, que al paso del tiempo se aprende que la vida es para equivocarse, ahora si estás con una persona que no sabe aceptar tus equivocaciones, que te quiere perfecta, que se encabrita cada que te equivocas por algo, y luego te va a entrar con babosadas como no me gusta como te ríes, no me gusta como te vistes, no me gusta como comes, pues esa gente no es para quedarse, y cuando se vaya, claro que vas a sufrir, te va a doler, pero te quiero decir que al paso del tiempo es lo mejor que te pudo haber ocurrido, la vida es para equivocarse de elegir a la persona con la cual a veces compartes tu vida, para que ya no te esté dando latigazos, si ya luchaste, trabajaste por la relación, hiciste hasta lo imposible porque te crean, por enmendar tu error, porque se vale equivocarse papito, mamita, se vale equivocarse, te lo digo con todo, con toda humildad, y con voz y voto, porque me he equivocado en mi vida, como lo he dicho una y otra vez, si doy consejos, si doy tips, no es porque seas sabio, es porque he cometido muchas tontejadas, me he equivocado, mi vida me he equivocado, he tenido muy buenas decisiones, como casarme con la persona indicada, tener los hijos que tengo, como tener el trabajo que tanto amo, y también he tomado muy malas decisiones, también, y ya, ya no quiero sentirme culpable por eso, la vida es para equivocarse, el amor es para sanarme, para curarme, y que solamente se quedan los que verdaderamente nos aman, los que verdaderamente te quieren, ese es el primer aprendizaje que quiero que tengas en mente, y que si por algún motivo ahorita estás en sufrimiento, estás lamentándote por lo que pasó, por lo que nos pasó, por lo que se hizo, por lo que no se hizo, porque era para mí el puesto, porque yo me merecía eso, es que no es posible que por este méndigo virus, se me haya truncado este viaje tan maravilloso, bueno, bienvenido a la vida, esto es vivir, regarla, equivocarte a cierto error, a cierto error, porque el querer ser perfecta, perfecto, el esposo perfecto, la esposa perfecta, el hijo perfecto, la mamá perfecta, te entras en un sufrimiento terrible, horrible, el mesero perfecto, el hoster perfecto, no, no, es una situación estúpida, tengo que decir la verdad, es que te equivocas, y te la pasas rumiando, la equivocación, no sé cuánto tiempo, y por cuánto tiempo, por qué, es que por qué, porque sí, porque sí, porque sí, porque tenía que pasar, porque tenías que aprender una lección más en la vida, porque cuando te vayas de este planeta, vas a traer una lista enorme de aprendizajes obtenidos, desde buenas relaciones, malas relaciones, desde gente que le prestaste y nunca te pagó, a gente que, en quien confiaste y sí valió la pena, hacer que la gente, o pedir que la gente sea como tú quieras, es el pésimo error, la gente es como es, la tomas o la dejas, primer punto que aprendí en la vida, la vida es para equivocarse, quedó claro, y si te equivocaste, te levantas, te sacudes, te limpias y le sigues, segundo aprendizaje que este día te quiero compartir, no sé qué día estés viendo esta transmisión, pero es ad hoc para presentarse cuando quiera, porque voy a dejar este live puesto, algo que se llama la envidia, tú sabes que mucha gente que te rodea y está cercana a ti, incluso miembros de tu propia familia, te pueden estar envidiando ahorita, porque la envidia no solamente es material, la envidia también es intelectual, hay gente que envidia tu inteligencia, hay gente que envidia tu carisma, hay gente que envidia tu personalidad, tu porte, pero si hay algo que envidia mucho a la gente, es tus ganas de superarte, y cuando alguien es mediocre, o alguien entró a su zona de confort, y ve que trabajas mucho, te manifiesta la envidia de muchas maneras, pues tú de tonta, que no disfrutas la vida, tú de bruto, que te la pasas trabajando como si, son comentarios ensalivados de envidia, si tú disfrutas lo que haces, como es mi caso, que mucha gente me ha criticado porque trabajo mucho, pues perdóname, si este es el trabajo, dar las conferencias, que si hay mucho viaje y todo, si por hoy te ha viajado los viajes, los seminarios en línea, el programa de radio, que si es una responsabilidad muy grande, hacer un programa diario de radio, para México, para República Dominicana, para los Estados Unidos, el segmento en televisión, si esto es trabajar mucho, quiero decirte que estoy haciendo lo que me apasiona, y eso que me apasiona, y aparte me pagan, en algunos lugares muy bien, en otros lugares muy mal, pero me pagan, a veces no me pagan, pero hago lo que me apasiona, entonces déjalo a cada quien, que cometa sus propios errores, y deja que cada quien, tome las decisiones, de cuánto tiempo le dedica su vida, pero hay gente que envidia tu personalidad, tu belleza física, y te lo manifiesta con comentarios hirientes, como diciendo, pues es que, a la que está bien guapa, está bien guapa, tú estás guapísima, y no falta la amiga que te dice, que de repente, y no has pensado en operarte la nariz, no, ah, no, no, la tienes hermosa, la tienes hermosa la nariz, pero yo porque, envidia, envidia, y si subes un poquito de peso, pues si hoy no te dejes, bueno que, a ver, a ver, a ver, deja que la gente tenga sus propias broncas, quien está gordo, quien está pelón, quien está chaparro, quien tiene un problema, ya lo sabe, ya lo sé, ya lo sé, ya sé que subí de peso, no me lo tienes que decir, la gente ya sabe, la gente manifiesta la envidia, por tu éxito, no, pues habrá Dios, le fue bien, la ascendieron de puesto, lo ascendieron, pues habrá Dios, a quien le dio las, las, las gracias, envidioso, envidiosa, claro, por supuesto que es envidia, claro, es envidia, son comentarios ensalivados de envidia, es envidia cuando de repente un hermano, una hermana, porque también, ¿por qué negarlo? A veces te manifiestan la envidia gente de tu propia familia, personas que te llegan a, te mereces unas vacaciones, y quieres irte de vacaciones, y has trabajado para eso, y se te antoja irte, tienes que dar tu justificación y media, porque, ¿cómo vas a andar de vacaciones ahorita, con el COVID, y que la fregada, a ver, a ver, a ver, a ver, entiendo que debemos de cuidarnos mucho ahorita, pero quedarme en casa, pues al principio se utilizó mucho, quédate en casa, quédate en casa, pues sí, hago lo posible por quedarme en casa, pero tampoco puedo paralizar mi vida, como también la gente me ha dicho, vas a México ahorita en el aeropuerto, solo el aeropuerto de Monterrey, vas a México, si no deberías ya de ir, y ¿qué hago? a ver, espérame, me siento, pues traigo doble cubrebocas, dos, traía dos, este sencillo, que compré en Amazon, y el N, que este es el que más protege ahorita, el N, qué madres, no sé cómo se llama, el K, N, quien sabe, este, traía los dos cubrebocas, y eso hago, aunque pues como me acaba de dar a principios de mes, pues digo ya, ahorita por lo pronto no creo que me vuelva a dar, pero tengo que cuidarme yo, ten mucho cuidado con la envidia, porque sufres mucho al querer agradarle a todo el mundo, y a veces por envidia la gente también te da consejos, que ni pediste, ni solicitaste, ni en ningún momento necesitaste, simplemente a la gente le gusta aconsejar a veces, porque se le hincha la gana, y hablando de consejos, este lunes, mañana, mañana lunes, siete de la noche, hora del centro de México, tengo una conferencia gratuita, cómo ayudar a quienes queremos en cinco pasos, ¿por qué? Porque me he dado cuenta que muchos de nosotros, se nos acerca gente, y nos pide un consejo, y queremos ayudarlo, a veces no te pide el consejo tu hijo, pero tú tienes, quieres decir unas palabras de ánimo, y a veces no te hacen caso, se lo pasan por el arco del triunfo, o sea por, y no te hacen caso, hay una técnica que descubrí, de cinco pasos, para ayudar a quienes queremos, cuando están en crisis, cuando están en conflicto, cuando el marido llega con, con la autoestima en el suelo, porque el jefe lo trató mal, cuando tu hijo te dice, mami, ni quiero ir a la escuela mami, porque me están molestando, y a veces te da una rabia, como cuando eres papá, como yo lo viví con algunos de mis hijos, con mi hijo, cuando me lo bulearon de niño, me daba una rabia, un coraje, que me daban ganas de ir, a patear al director, primero por no hacer nada, de ir a agarrar al huerco mugroso, y al papá, de agarrar parejo, al papá también, hasta que digo, bueno a ver, con violencia, con violencia, bueno que consejo le doy a mi hijo, defiéndete, patealo tú, como ayudar a quien queremos, en cinco pasos, me gustaría que te inscribieras, aquí al pie de este video, está la liga, para que te inscribas, te van a pedir tu correo, tu nombre, y listo, porque tu correo, porque la conferencia, te la van a mandar a tu correo, la vas a tener, en tu correo electrónico, para que la puedas ver, es mañana, siete de la noche, la voy a transmitir en vivo, siete de la noche, hora del centro de México, si no puedes estar en vivo, llegó la conferencia, tu correo, terminando la conferencia, te llegó, te va a llegar ahí, y la puedes ver a la hora que quieras, en el momento que quieras, durante la, esta semana nada más, está abierta, nada más cuatro o cinco días, y se quita, la tomas conmigo a la conferencia, me daría muchísimo gusto, que estuvieras conmigo, y que pudiéramos seguir, siendo luz de esperanza, para la gente que no, que queremos, que amamos, hace rato me habló mi hijo, me pregunta algo, en un ratito, es que la gente, todo mundo pedimos consejos, que bueno que tenga su terapeuta, pero todo mundo pedimos consejos, oye que haré, no hay o si esto y esto, ya te está pidiendo un consejo, si te llega a gustar la conferencia, de una hora máximo, 50 minutos, es lo que dura, si te llega a gustar, al final te voy a invitar, al nuevo seminario, que se llama, gente que cambia vidas, porque hasta para dar consejos, hay niveles, claro, se llama gente que cambia vidas, vamos a hablar de persuasión, de cómo impactar favorablemente, vamos a hablar de, qué no se dice en un duelo, qué no le digas a alguien, que terminó una relación, qué le digas a alguien, que te dice me voy a divorciar, qué le digas y qué no le digas, a alguien que te dice, oye me acaban de diagnosticar cáncer, porque hay gente que dice, es una prueba, que Dios te lo mandó la prueba, yo no me imagino un Dios así, a ver vamos a mandarle, a qué le voy a mandar esto, a esta le voy a mandar un accidente, en el automóvil, ese seminario, te juro que está hecho con todo mi amor, ahora que estuve con COVID, enclaustrado, en Chile, ahí en el, donde se devuelve el aire, en Patagonia, allá más allá, no más allá, estuve en donde, Punta Arenas, Chile, ahí me tocó, ahí se me diagnosticó el Chile, el Chile, no, no se me ha diagnosticado, ahí se me diagnosticó el COVID, y me tuve que quedar 10 días, en un hotel, sin poder salir, esa es la cuarentena, y ahí se quedó también mi hijita, en el cuarto de al lado, porque yo contagia a mi hijita, entonces fue muy difícil, aprendí muchas cosas, pero aproveché el tiempo, e hice ese seminario, el texto de ese seminario, que lo vas a ver, lo vas a ver, el próximo mes de febrero, si te gusta la conferencia, inscríbete, a gente que cambia vidas, primero la conferencia gratis, este lunes, 7 de la noche, hora del centro de México, aquí está la liga, para que te inscribas, y ahí mismo te invito, al nuevo seminario, de muy bajo costo, de 5 módulos, 2 masterclass, que te van a encantar, con expertos, que te van a decir, ni se te ocurra, dar este tipo de consejos, a un hijo, a una hijita, que le están buleando de gordita, que le dices, que le contestas, pues baja de peso mi hijita, eso es lo mejor, que le puedes decir, defiéndete mi hijito, te golpeo, pégale tu paz, es lo mejor, que le puedes decir, de eso trata gente, que cambia vidas, pero mañana, te voy a dar la conferencia, de cómo ayudar a quien queremos, en 5 pasos, me dio mucho gusto, platicar contigo, me dio mucho gusto, conectarme contigo, desde el hotel, aquí por Paseo de la Reforma, y le pido a mi Dios, que si por algún motivo, las cosas no han salido, como tú, como tú has deseado, le pido a mi Dios, que te dé fuerza, que te dé fuerza, para comprender, que eso es la vida, que esto es la vida, que nadie dijo, que vivir, era la ausencia de problemas, que si hoy tienes problemas, hoy tienes dificultades, que por más grandes que sean, van a pasar, si que traes deudas, que estás complicado, que se te está acusando, de algo que es incorrecto, que tienes problemas, con tu pareja, todo va a pasar, pero necesito, que tú lo digas conmigo, todo va a pasar, y que respires fondo, que cambies, cuando esté el problema, en todo lo que hay, estás pensando, haz esto, rompe la cadena, de la bronca, ¿cómo es eso? Por la nariz, inspira, hondo, vete ese aire, poné ese aire sueltas, tres veces, y en ese momento, te conectas con el presente, que te pongas a ver, las manos, me lo aprendí ayer, en el doctorado, que cuando estés, con la mente, papaloteando, por una tontejada, y por otra, te pongas a ver, tus manos, y te pongas a ver, dedo por dedo, dedo por dedo, primero, de izquierda a derecha, y luego de derecha a izquierda, tus dedos, así, eso te conecta con el presente, te conecta con el aquí y el ahora, que agarres agua fría, te la pongas en la cara, y te la pongas en la nuca, te conecta con el presente, porque lo único que tenemos, se llama hoy, es el presente, que cuando sufrimos, es porque estamos pasando, para un futuro, que no, no ha sucedido, no ha pasado, o te estás viendo un pasado, que no puedes cambiar, y que ya sucedió, y que por más que quieras, no puedes modificarse, probablemente, podrás aminorar el impacto, con una llamada, con una pedida de disculpas, con pedir perdón, con arreglar las cosas, con hablarlas, pero no estés pensando, y fantaseando tanto, porque, el sufrimiento es eso, permitir que la mente, dé rienda suelta, a los pensamientos, eso es el sufrimiento, ¿estás de acuerdo conmigo? Te pido que si estás, en la cadena del sufrimiento, los detengas, analices la razón, medites, háblate, háblate a ti mismo, di tu nombre, César, ¿qué estás pensando? Otra vez, César, ¿estás pensando en eso? A ver, ¿ya te diste cuenta, que llevas dos días, pensando en lo mismo, y no avanzas? A ver, ¿qué si puedes hacer? Tener fe, ¿qué si puedes hacer? Pues nada, pues tener fe, tener esperanza, en que los milagros suceden, de que los milagros, pueden pasar, cuando uno tiene fe, y te lo digo, porque me ha pasado, cosas que son así, increíbles, me han sucedido, que dices, ya valió madre, y me pongo a orar, a rezar, hago oración, meditación, hago mi respiración, y digo, voy a tener esperanza, en que va a pasar lo mejor, fíjate lo que digo, la mejor oración, es decir, viene lo que venga, viene para bien, y lo que venga, voy a tener la fuerza, para sobrellevarlo, y llega a veces el trancazo, no siempre pasa lo que yo quiero, a veces pasan cosas que no quiero, se viene el trancazo, y tengo fuerzas para sobrellevarlo, y se arregla rápido, y digo, tanto que me mortifique para esto, no se vale, gracias por permitirme platicar contigo, ves como que probablemente, por algo teníamos que vernos hoy, probablemente, por algo teníamos que platicar hoy, Verónica Barraza, me encanta lo que me dices, Juanita, M. Siller, abrazos, bendecida, mucho frío, Monterrey, salí de con mucho frío, aquí México no, está muy agradable, está como unos 12, 14 grados, gracias por sus consejos sabios, me encanta lo que me dices, Rocío Hernández, gracias, Esmeralda, Ángeles Padilla, me encanta que estén viendo este live, gracias, es que son hombres a veces, Villarreal, alcancé a leer, Lupe, ya me inscribí, ya te inscribiste Lupe, qué bueno, inscríbanse al cómo ayudar a quien queremos en cinco pasos, oye, qué pena, hasta ahorita me di cuenta que estoy bien greñudo, es que estaba en el piso 38, me fui a tomar a cenar, aquí arriba del hotel, y había mucho viento, ya no más, bueno, que vean quién es así, así es uno, no quiero ser perfecto, pues no empecé hace rato diciéndote eso, que se va a equivocarse, pues no, no me peiné, sí me peiné, pero no me había dado cuenta que estoy así, hasta ahorita, qué vergüenza, gracias, María Pinto, yo te admiro a ti, gracias, gracias de corazón, sí, que me pregunté, la chinita, a mi hijita también, que la salude, yo saludo a mi hijita preciosa, almita, oigan, síganme en Instagram, arroba DR César Lozano, porque tengo una sorpresita esta semana, arroba DR César Lozano en Instagram, y chequen mis historias de Instagram, donde está la fotografía, si tiene aro rojo, es que hay una historia nueva, y chequen las historias que pongo ahí, y checa una que puse hace ratito, que te va a interesar mucho, arroba DR, de doctor DR César Lozano, bendiciones para ti, que tengas buenas noches, y ojalá te acuerdas de los dos puntos que dije, que los apliques en tu vida, si lo viste tarde el live, por favor, vuélvelo a ver, al cabo aquí lo dejo, nos vemos en la conferencia de mañana, siete de la noche, hora del centro de México, cómo ayudar a quien queremos, en cinco pasos, cinco pasos que te van a ayudar, a la gente que tú amas, a la gente que tú quieres, y hasta los que no quieres, y si te gusta esa conferencia, te inscribes al seminario nuevo, gente que cambia vidas, que te va a encantar, que es mi primer seminario en línea, en tu celular, tablet, computadora, televisión inteligente, ahí lo puedes ver, la conferencia, y el seminario en línea, gracias, bendiciones para ti, que tengas buenas noches, y antes de dormir, no te olvides de algo, agradecer, bendecir, agradecer por lo vivido, bendecir a alguien, mandarle buena vibra a alguien, y dejar que también Dios obre durante toda la semana, pero a Dios rogando y con el mazo dando, saludos.